Hay un viaje que va a comenzar Hoy hay que jugar si no fallar Y mi corazón va sin dirección Mi equipaje solo lleva amor Si mi corazón va sin dirección Vamos juntos y eso es lo mejor En la tierra hay que salvar la paz Hoy nos toca al mundo rescatar De cada traición, de cada ambición Para que la vida sea mejor Si mi corazón va sin dirección Vamos juntos vos y yo Para sentir Hay que vivir, hay que soltar, hay que partir Hay que volver a expresar Y amar así Y si te vas Y te perdés y te buscás Y la encontrar Y ya que ya todo está en vos Y salvar tu llave Tu corazón Las heridas se van a curar Hay que estar raíces y volar Deja el miedo a ras Vamos a intentar Nuestra vida libre de verdad Si mi corazón va sin dirección Vamos juntos vos y yo Vamos juntos vos y yo Para sentir Hay que vivir, hay que soltar Hay que vivir, hay que volver a expresar Y amar así Y si te vas Y te perdés y te buscás Y la encontrar Y la encontrar Y ya todo está en vos Salva tu llave Tu corazón ¡Sinércitos! 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 Para sentir, hay que vivir, hay que soltar, hay que partir Hay que volver a empezar y amar así Y si te vas, si te perdés, si te buscás y no encontrás Mirarte ya, pobreza, con salva tu llave, tu corazón